¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Estamos en Fortnite y en este breve video les dejo el clip completando la misión del día número 4 del festival de invierno. Este indica desplázate con los pies congelados. Basta con encontrar alguna granada fresquera, tirarla para que nos afecte a nosotros y simplemente empezar a movernos. Una vez que recorremos 200 metros bajo este efecto de los pies congelados, completamos el desafío. Esta granada la podemos encontrar tirada o también abriendo cofres. Por cierto, la idea era abrir el regalo del día 4 como cada día como venimos haciendo, pero no va a poder ser ya que cambiaron la hora en la que se habilita uno nuevo. O sea, el regalo de cada día ahora se puede abrir 3 horas más tarde a lo habitual. Por ejemplo, acá en Argentina lo haríamos a las 11 de la mañana. Ahora se habilita cada día uno nuevo a la 1 de la tarde. En teoría este ajuste se debe al problema que había con los servidores cada día. Así que de momento no tengo mucho más para agregar y eso sería todo. Espero que tengan todos un feliz domingo.